hola bronisampegaswisteres como estan? espero que esten muy bien siempre bienvenidos a un nuevo video del canal casing de retos en los que hicimos seguidos de la princesa luna y... voy a decir el video de los retos hoy porque mañana ya entramos a clases y pues ya sabes la tarea y todo eso, ya no te dejo hacer nada no quiero ir a la escuela bueno ya que... comencemos con los retos el reto de diamond blue dice mete un pony en el inodoro ay lo siento diamond blue pero no me dejaron me dijeron que no, no me dejaron meter el pony me dijeron no, un rotundo no lo siento en serio quería pero no no me dejaron, no es porque no quiera pero es que no me dejaron en serio come chocolate y queso ok es que realmente no tengo chocolate y queso no tampoco y dile a tu mamá fui al baño y no había papel eso es todo light ok vamos con mi mamá mamá fui al baño y no había papel jajaja 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 ya comencemos este reto es de chibiankira que dice derrete a luna que grites soy la mejor pony no es eso lo quisiste decir que le grite a la ventana o lo grite a ti pero lo voy a gritar por la ventana por si las moscas vamos a la ventana soy la mejor pony siguiente reto 2 que le haga una broma celestia hermana ay se estaba buscando hermana hola luna pensé que estabas en tu video de retos que a mi no me eligieron porque nada más tuve como 4 votos jajaja ah si que bueno bueno ya que bueno ya que como que como y bueno no no importa lo que importa es que que soy embarazada a mi piso ah jajaja debiste ver tu cara celestia no no es cierto que soy embarazada como crees no celestia celestia siguiente reto 3 que le grite a kaden soy la mejor pony soy la mejor pony y que en fase celestia uy shivankira no te entendían este reto tendían ser shivankira pero voy a seguir con otro a ver ter crystal magic mlp dice te reto a meter a silencia en la siguiente mezcla shampoo mostaza cereal y pasta dental huele feo y lamento si tiene muy poquita cereal es que el cereal no es mio y tiene mostaza muy poquita mostaza y le eché agua para que no se viera tanto para que se viera un poco más y ay huele feo bueno voy a llamar a celestia 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 que pasa luna y la broma de su momento no vuelves a hacerme eso jeje osea lo siento pero ahm quieres venir conmigo y quiero ir a escupar contigo por lo que te hice ay pero mientras que no estas haciendo tu video de retos no me importa se la sigue mi hermanita que es eso ah luna ah el punto es que lo disfrutes celestia celeste todo the ja 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 si siente el amor de mama sol luna juro que te voy a matar Y otro reto de Crystal Magic en ADP Este reto, aventarte Ok, Crystal Magic, pero no me voy a aventarte desde la ventana Porque ya sé, es que Este plástico se puede decir que es muy frágil Además, porque tiene pilas esta pony Y me voy a aventar desde aquí De la mesa por donde estoy ¡Vamos! ¡Oh, rayos! Esto me va a doler más a ti que a mí Mi corona es un seco Sigamos con nuestro reto Te reto a recomendarme Please Ok, les recomiendo el canal de Crystal Magic MLP Que es este canal Que hace muchos videos Y es muy chida No sé poner links Por eso les enseño aquí para que lo busquen Otro reto Te reto a saludarme Hola, Crystal Magic MLP Sí, a ti te estoy hablando Sí, tú la que estás viendo el video de ahora Sí, tú Te reto a ponerme Mi nombre a Kayden Ok, Kayden, ven pa' acá ¿Qué pasa? Ahora te llamas Crystal Magic MLP ¿Entendiste? Crystal Magic MLP Ok Ok, siguiente reto Te reto a hacer una serie con mi pony Eso es todo, bye Ok Bueno, trataré de hacer una serie Trataré, no estoy segura, eh El Andrés Gamer Te reto a cantar reggaetón Ok, voy a buscar una música de reggaetón Bueno, ya está empezando la canción No sé si se escucha Aquí está la canción Listo, siguiente reto Lucy Hernández dice Te reto que Luna le grita a Celestia Que en el Castillo de Kines Hay un pastel gigante Y cuando llegue Hay un pastel de lodo Y se lo coma X, X, X Oye, Celestia No, ya no voy a ir contigo Porque la primera vez que fui contigo Me aventaste a una No sé qué era Era cereal con mayonesa Y con shampoo No me importa que tanta cosa haya sido Pero No voy a ir Es que hay un pastel gigante En la casa de Cadence ¿En serio? Sí Hay un pastel de lodo En la casa de Cadence En la casa de Cadence Hola, princesa Celestia ¿Ese pastel es tuyo? Ah, no Lo voy a dejar aquí Esta No, sí, es mío ¿Por qué no vienes a comértelo? Un segundo Esto sabe a... Alodo Guacala Luna Luna Ustedes sé que son bien troll Bueno, ya qué Sigamos con otro reto Martino Ramírez Bailar Hola, chicas de verdad Les gusta el pollo frito Hola, chicas de verdad Les gusta el pollo frito Pollo, pollo, pollo Ya Tienes que ponerte unos patines Quisiera hacerlo Pero no puedo Porque No, porque mis cascos Están juntos Y no puedo separarlos O sea, no puedo hacerlo Otro reto de Crystal Magic MLP Te reto a cantar Andas en mi cabeza Versión Pony Toy Please Andas en mi cabeza Ok, eso voy a hacer un video De eso De esta canción Pero voy a hacer Voy a hacer yo Como el que hice El de Sunset Shimmer Imposible Pero esta En vez de que sea Sunset Shimmer Voy a hacer yo Y si la voy a hacer Por Crystal Magic Te reto a que cantes La canción Por la ventana No hay arreglo Pablo Miranda Si te refieres A la de Fine Nice After this high school Bueno, parece que es La única canción Que se llama To do Bueno Si, vamos a cantarla Vamos por la ventana En serio, chicos En serio Si no la canto bien Es porque no me la sé muy bien He intentado por mucho Cantarte algo justo Distinto y nuevo cada vez Escucha lo que te diré Es solo un juego Es porque no soy ella Se equivocó Mi atormenta No hay arreglo La canto horrible Y ni siquiera me la sé bien Pero Continuemos Lucía Hernández Si voy bien Ah, no, si Mi último reto es que Luna Vea un Spitfire De Rainbow Factory Versus Cupcakes Esos fueron mis tres retos Aún no pongo Aún no he hecho Tus otros retos Pero los voy a hacer No la voy a poner Con plato Porque ya están En todos los pentas Y ya la puse A ver Vamos a ver esto Ahora vayas Esa es mi cutie man Este será mi cuerno Pero madre mía Willy Compañero Mi cutie man El de Celeste También está ahí Pero madre mía Otro de Lucía Hernández Diciendo Amienta Luna por la ventana Y que digas Soy una mariposa Como les dije No me puedo Aventar por la ventana Porque soy De plástico Muy frágil Así que me voy a Aventar desde ahí Y voy a decir Soy una mariposa Una hermosa mariposa Muy bien Soy una mariposa Y aquí hay un video De Harley Quinn Que dice Tienes que ver Un video de Metatune ¿Qué rayos es eso? Bueno ya vamos a ver Ok que lo estoy viendo Y es el de Undertale Ahí me veo ¿Qué demonios? Como les dije No lo voy a ver completo Para que dure menos el video Esa canción la había escuchado En el video de Alicongirl Sigamos con otro reto La Sire La Sire Mi chile kawaii Le reto Que le diga Cadence Que la ama Ok Cadence ¿Qué? I love you Te amo Me Sigamos Meterse al lodo Pero que le dije Que no puedo Meterme al lodo Que beses Celestia Ok 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 Beso de hermana Celestia No Ya no voy a ir más No Yo solamente Te iba a dar Un simple besito Mua Aún así Fuera El Celestia Arcoiris Meterse en agua con tierra Y decir que no puedo Ya saben por qué Gritar Libre soy Libre soy Besar al novio De Cadence Ya ya te envió No Oh rayos Shining Armor Ven acá ¿Qué pasa? Lo siento Es un reto Y pues yo no querré Echarse los retos Así que Adiós Harley Quinn dice Que leona Criste por la ventana Soy una banana Soy una banana Antonio Arroyo Caro Dice Que leona Criste por la ventana Soy luna Y todos me aman Soy luna Y todos me aman No sé por qué Me reía así Que leona Sea reina De Equestria Por un día Que haga lo que hace Celestia Vamos Aquí está Shining Awesome Bueno Eso es todo Saludos de mi parte Para Luna Y también un saludo Para ti Y gracias Maripo Mendoza Longoria Dice Te reto a que Luna Escriba con salsa En sus cascos En una hoja de papel Quiero ser mamá Ok Vamos por una hoja de papel En vez de salsa Voy a utilizar Un plumón Lo voy a escribir así Porque Ya saben No puedo escribir bien Con la mano izquierda Quiero Quiero Ser Má Má Listo Ay No se prendí Y último reto Bella Annie Así me ve Llamo yo Que leona grite Por la ventana Soy una fanática En la noche Hola ventana Soy una fanática En la noche Sí Y bueno Prendas en PekkaSitters Hice todos los retos Y Espero Que no se enojen conmigo Por si no hice algunos Pero sí Hice la mayoría De los retos Y Suscríbete Dale like Y Comenta Si te gustó Muy pronto Voy a hacer la segunda parte De retos Para más retos Bye Bye